En caso de que nos encontremos ante una situación en la que tengamos que ser evacuados y pensando en nuestras mascotas, siempre recomendamos que exista lo que se conoce como una mochila de emergencia, en el cual tendríamos que poner, digamos, dos tipos de cosas. La primera son cosas necesarias y la segunda son cosas recomendables. Entre las cosas necesarias, lo primero que tendríamos que tener siempre es el original o copia de la cartilla o el pasaporte del animal, va a ser posible incluso con el certificado, en el caso de que el perro lo sea, de que sea animal potencialmente peligroso. Y en segundo lugar, también es necesario que tengamos, que dispongamos de alguna foto que nos relacione con la mascota, con una foto con nuestra mascota, de tal manera que aquellas mascotas que no estuviesen identificadas con microchip, pues que pudiésemos nosotros localizar al dueño o que pudiese correlacionarse esa mascota con el propietario. Dentro de las cosas recomendables, sería ideal que se dispusiese de, por supuesto, collares, pelleras, es decir, medios de sujeción, en los cuales se pudiese poner incluso el nombre y el teléfono del propietario, de tal manera que aunque evacuásemos al animal, pues en el caso de huida por alguna razón, pues de alguna manera se pudiese localizar más fácilmente al propietario. También transportines o jaulas, en el caso también, por supuesto, hay mascotas como los loros, los canarios y demás, para poder mantener al animal dentro de los mismos, y sobre todo en el caso de los gatos, el tema de los transportines. Además, también es recomendable disponer de comida, disponer de medios para poner la comida y el agua, ese recipiente y demás, y por supuesto también la medicación. ¡Gracias!